Muchas gracias. Muy buen día. Las candidaturas independientes se han convertido para el Congreso del Estado como la prueba de fuego de esta legislación. Por un lado, tienen que responder a un reclamo popular que exige que se abra la participación democrática más allá de los partidos políticos. Pero por otro lado, tendrán que salvaguardar precisamente los intereses de los partidos políticos, ya que esta alternativa puede fragmentar el voto y debilitar las candidaturas de algunos políticos. Lo que se puede esperar es que las fracciones mayoritarias en el Congreso local aprueben en segunda vuelta la iniciativa, pero poniendo condiciones muy elevadas para que sean casi de nulo acceso para la participación ciudadana. De esta forma, cumplen con los electores e imposibilitan que se vean perjudicados los intereses de sus instituciones políticas. Los unos meses a la fecha se han derrumbado muchos mitos que asustaron por muchas décadas como fantasmas, pero a que ahora les han quitado la sábana y se dan cuenta que debajo de ellos no hay nada. El tiempo de la partidocracia también ha llegado a su final y la clase política tiene que entender que deben de modernizarse en los conceptos de hacer política y responder a los electores. Los tiempos de los llaveros y saleros en las campañas han quedado como parte del anecdotario electoral y ahora tendrán que ubicarse en el nuevo contexto del país si quieren seguir sobreviviendo. Las candidaturas independientes es la última llamada para seguir transitando por la vía pacífica e institucional. Ojalá lo tomen en cuenta al momento de redactar y aprobar las leyes secundarias de esta iniciativa. Muchas gracias y hasta la próxima semana.